Bueno, Guachín, ¿bien? Bien, muy bien. Se te ve muy feliz, la gente como que opina de Messi como si lo conociera, y dice, está re feliz, está contento, como si fuese el sobrinito, ¿es así? Sí, aparte, bueno, hay gente que me sigue toda la vida, ya me conoce, se me nota mucho también cuando estoy contento, adentro de la cancha, después afuera, poca gente sabe lo que hago afuera. No, pero hablan al pedo, son los mismos que dicen, caminó, es feliz, opinan desde el sillón, digo. Pero Miami como que se te ve como, no sé. Sí, aparte lo dije, era la idea también, ¿no? Empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera, a tomármelo de otra manera y disfrutar de otro lado, y lo estoy haciendo. ¿Por ahí no pasar por ahí? Hoy, con el diario del lunes. ¿Por dónde? ¿Eh? ¿Por dónde? Por París. Nada, bueno, se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo, y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. ¿Alguien te exige que seas puntual? Sí, sí, en el club, tenés horario, tenés que cumplir horario. Sí, pero ¿Messi puede llegar a la hora que quiere? No, no, todo, hay multa y todo. Y bueno, no pasa por la multa, sino por el hecho que ama con el grupo. Es verdad, sí, bueno, este que tiene coronita. Claro. Y sí. Bueno, llegás. Entrenamos y bueno, termino llegando a casa a la una, así. Comemos con Antonella solo y después de ahí... No, comemos, vamos a dormir las siestas generalmente. Es lindo, claro, sí. Vamos a dormir en la tele y a las tres ya no... Intrusos, ¿no? Es ahora, ¿qué es lo que es ahora? No entendés un porongo que están hablando, nada. No, acá hay una hora menos. No, allá hay una hora más. ¿Y qué ves? ¿Qué ven? Ah, series, más películas. Lo que pinten. Y ya cerraste la fábrica, ¿no? No sé. No, pará, amigo, no, no, no. Te van a comer herencia con toda. ¿Cuatro? ¿Un bebé de nuevo? Sí, nos gustaría, sí. Uh, ¿está en la búsqueda? No, no. Ah, está sed. Está sed, va. No, no, si querés no hablamos del tema, pero sabemos bien de qué estamos hablando. Sí, me imagino. ¿Te da vergüenza? La miradita de él quiere decir esto que no vaya. No, no sé, no sé. No, digo, viste que se viraliza. Encima de yo, Rosa, es bravo. Cambia, cambia. Gracias, Rey. Gracias, de verdad. Te quiero mucho. Gracias por tu tiempo. Por recibirnos aquí en tu casa, en serio. Te puedo... No, no, no voy a pedir un beso. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Le juego a mí... Gracias por ver el video